Bueno señor, por aquí una dirección más o menos de qué queda, que me dieron que por acá. ¿Cómo sé? Más o menos, dime más o menos cómo la va a ir. Allá arriba está el palito que me dio a... ¿Cuál palo? Ah, pero por allá. Sí, mi vida. Gracias, mi amor, gracias. Bueno. Los míos, señor. No respondo, señor padre, no respondo. ¿Cómo? Mierda, tío, me enfoqué, yo creí que era una mujer. Oye, señor, una pregunta. Por acá más o menos, ¿dónde queda esta dirección acá? Que me dieron que por aquí, pero no sé más o menos dónde queda. ¿Cuál dirección, mamá? No sé, esta es la que está acá, bien. Pero, pero, espérate, la dirección, mamá, espérate que... Pero dime más o menos la dirección, ¿dónde queda la dirección? Que me dieron que por aquí, mi mujer no sé. Mamá, pero ¿cuál dirección? Yo lo que conozco es conde. Lo que conozco es conde. ¿What? Conozco. Bueno, ya, gracias, yo. Gracias, como así, mamita. ¿Ah? ¿Hola? ¿Ah? ¿Hola? ¡Oye, dale, dale, dale! ¡Oye, dale, dale!